Mi nombre es José Reina y yo soy superintendente de mantenimiento aquí en Metro. A mí me gustaría animarlos a que empiecen a usar la OCR card porque es más fácil, no tienes que esperar en línea, no tienes que decir tengo el cambio exacto, no tienes que agarrar transfer, lo puedes recargar cuando tú quieras, es más fácil, más higiénico, no tienes que hacer contacto con el chofer, eso nos mantiene un poquito más distanciados y más protegidos a todos. Hoy es un gran día para viajar en Metro. Gracias.